Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional a través de las redes sociales. Esta publicación del día viernes 23 de octubre. El objetivo de este seminario es publicar clases rápidas, objetivas para que tú puedas entender con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y en la clase de hoy nosotros vamos a hablar sobre el tema las riquezas de la gracia y de la fe. Vamos entonces a ver los textos fundamentales. El primero que vamos a leer está en la Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 7 que dice En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También vamos a ver el texto de la Carta a los Efesios capítulo 2 versículo 7 que dice Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El ejercicio de la fe en el proceso de salvación es un recurso de la gracia de Dios que él coloca, él pone a disposición del creyente para que este creyente camine en dirección a la eternidad. Cuando el creyente decide usar estos recursos de la gracia, comienza a caminar siempre hacia el frente, hacia adelante, en una venida, en una ida victoriosa. La experiencia en los días de los apóstoles era llamada abundante gracia como vemos en Hechos capítulo 4 versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y en abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. ¿Qué es eso? Es un conjunto de todas las operaciones del Espíritu Santo dando vida a la iglesia. Y esto se compara a las acciones tales de la sangre cuando circula en el cuerpo. Estas operaciones vienen de la gracia porque son recursos de la gracia. El testimonio de la resurrección de Jesús era el mensaje que el cuerpo de Cristo estaba vivo. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene vida. Un cuerpo está vivo. Como resultado de la abundante gracia, Hechos 4.2 dice que todas las cosas les eran comunes. Es decir, tenían todo en común porque compartían la misma gracia. Eso es lo que trae la comunión, es decir, el vivir en comunión. La gracia abundante estaba en todos ellos. Eran hermanos. Muchas de ellas tenían luchas. Muchas mayores de las que nosotros tenemos en los días de hoy. Los recursos de la gracia eran compartidos entre los hermanos. Por ejemplo, compartían la palabra revelada, los dones espirituales, las necesidades de unos con otros, las oraciones unos por otros, las visitas unos a otros, la asistencia a los hermanos, ya sea espiritual o material. Tú puedes preguntarte, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en mi vida? La respuesta es, de varias formas. La multiforme gracia de Dios, es decir, las muchas formas de la gracia manifiesta, que se manifiestan en tu vida. Podemos ver en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que has recibido. Minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La manifestación de la gracia de Dios se da de muchas formas. En la oración, en el oro, en la palabra de Dios, en los dones espirituales, en la comunión y en las operaciones del mismo Espíritu Santo. La gracia de Dios es un tesoro. La fe está dentro de un tesoro. Y este tesoro se llama gracia. La fe comienza con el encuentro que tú tuviste con el Señor Jesús. Y a partir de ese momento, necesita alimentarse. Necesita fortalecerse. Esta fe, solo tú tienes derecho a esta fe. Porque tú aceptaste y abrazaste esta fe en Jesús. Él te dio esta fe. Ahora, a través del Espíritu Santo, tú vas a buscar esta fe en el tesoro de la gracia. Esta reflexión fue escrita por el pastor Gilson Sousa. En nuestro próximo programa, que será disponible el próximo día martes a las 19 horas, 19.30 minutos hora de Brasil. El tema será compartir las riquezas de la gracia. Yo te deseo la paz del Señor Jesús. La gracia de Dios es un tesoro. La gracia de Dios es un tesoro.